¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A todos gilipollas! Igual, o sea, le caben en un tuit. ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeh! ¡Salea! ¡Venga, un fuerte aplauso para ellos! ¡Qué putada para los otros de la fila! Al menos... Al menos... Al menos... Al menos... ¡Bravo! Y el dedillo, cuando te das cuenta, le has metido el dedo en el culo a tu cuñado. Muy fuerte, ¿eh? Que te digas... A las nueve de la mañana... ¡Te quiero! ¡Eh, eh! Eliminado. Ha sido romántico. Y... Me gustaría que vieramos todos juntos el tráiler que me hubiera gustado que vierais. Entonces lo vamos a ver ahora. ¡Muchas gracias por venir a todos! ¡Que os esperamos en la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Insta es una puerta! ¡Suscríbete a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete a todos! Gracias.